¡Mirazan! ¡Konichiwa! Dímelos. Vamos a bailar. ¡Fiesta Latina! ¡Fiesta! 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 Antes que te vayas, dame un beso Sé que soñaré con tu regreso Mi vida no es sin mal, ahora aquí te perdí ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? ¡Fiesta! 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 Sé que me dijiste que el amor hiciste, su poder hacer lo que sea Fíjate el destino, te la déjame conmigo porque no soporta la idea Mi vida no es sin mal, no es sin mal, no es sin mal, no es sin mal, no es sin mal No es sin mal, no es sin mal, no es sin mal, no es sin mal ¡Fiesta! ¡Fiesta! Ya, I can't try to say that I'm all Arigatou gozaimasu! I'm stupid at the ocean, but you're so fit now I said I'm ready for life, but I just feel very proud We make this all a star, cause you got us now We'll be a dreamer, you didn't have a laugh But everything works out Now I'm about to be with friends You could be casually dating Then you could change it so far I'll see as I'll be happy I'll be just like a baby Yeah, let's get in for a night and I'll sit on back I'm back home for you I'll see my ears, I'll see Yeah, I just feel like a baby My respect is empty, my glory is empty It's all over me I'll be happy εν웅 izzy Ciasta viva Nada Simic Ethi Gemo Smoking 整 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Chau!